El gobernador de Santa Cruz dijo que va a acatar la decisión del Comité Cívico de suspender las actividades por la efeméride desde el 24 de septiembre. El secretario de Seguridad Ciudadana dijo que se va a suspender el desfile en el cambódromo que se realiza todos los años, esto en solidaridad de las emergencias y los incendios forestales. El gobernador de Santa Cruz desde San Ignacio de Velasco se pronunció por las actividades del 24 de septiembre. Las decisiones que toma la Asamblea de la Cruceñidad para nosotros son un mandato, creo que queda clarísimo, ¿no es verdad? Pero creo que ha sido muy preciso nuestro secretario general y la vez que hemos estado en representación dentro de la Asamblea de la Cruceñidad que ha participado la gobernación, siempre ha manifestado su voluntad, su apoyo. Sobre el desfile que organiza la gobernación en el cambódromo el 24 de septiembre, el secretario de Seguridad Ciudadana así respondió. Obviamente que eso está dentro de los mandatos de la Asamblea, así que vamos a acatar este mismo. ¿Esto quiere decir que se suspenden estas actividades, ingeniero? Veremos entonces ahora llegando a la ciudad ya el análisis con el gobernador, pero obviamente que si está dentro de la solicitud se tendrá que suspender.